¡Boom! La Convención Nacional Republicana RNC 2024 en Milwaukee no solo giró en torno a Donald Trump, sino que también contó con protagonistas inesperados que se llevaron gran parte del protagonismo. Aunque Trump fue el centro de atención, estos personajes dieron un toque especial al evento. Primero, tenemos a J.D. Banz, el compañero de fórmula de Trump. Estoy aquí humildemente y estoy abrumado de gratitud al decir que acepto oficialmente su nominación para ser vicepresidente de los Estados Unidos de América, dijo Banz, quien fue recibido con aplausos y vítores. No hay duda de que su elección añadió un elemento de sorpresa y emoción al evento. Luego está Peter Navarro, quien recién salido de prisión, no se fue a descansar a su casa, sino que se dirigió directamente a la convención. Navarro aprovechó su tiempo en el escenario para criticar el departamento de injusticia de Joe Biden y asegurar que seguirá luchando por los valores republicanos. No podemos olvidar a Kai Trump, la nieta de Trump, cuya presencia en el escenario fue una sorpresa para muchos. Kai, con su discurso sobre el lado más familiar de su abuelo, hizo que los asistentes vieran a Trump desde una perspectiva diferente. Para mí es un abuelo normal, nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no están mirando, dijo Kai, provocando risas y ternura en el público. El legendario luchador Hulk Hogan también hizo una aparición estelar. A sus 70 años, Hogan deleitó a los asistentes al romperse la camiseta como en sus días de gloria en el ring. Cuando Trump vuelva a la Casa Blanca, Estados Unidos empezará a ganar de nuevo, declaró Hogan, levantando aún más el ánimo de los presentes. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Baby Dog, el perro del gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice. Baby Dog se convirtió en la mascota de la convención, robándose los corazones de todos con su ternura y simpatía. Incluso los animales tienen un lugar en este espectáculo político. Estos personajes, con sus discursos y apariciones, añadieron un toque especial y jocoso a la convención, mezclando Spanglish y un poco de caló para reflejar la diversidad cultural de los hispanos en Estados Unidos. Pero más allá de la diversión y las risas, nos dejan con una pregunta crucial. ¿Estamos listos para un liderazgo que une y no divide? ¿Podrán estos protagonistas inesperados influir en el futuro de Estados Unidos? ¿Qué papel jugarán en las próximas elecciones? ¿Cómo afectarán estas sorpresas a la percepción pública de la política? Solo el tiempo lo dirá.